en verdad la cocaína no era ni un tema en los Estados Unidos incluyendo yo acabo de hacer que está en mi canal YouTube una entrevista con uno de los primeros agentes que fue bajo cubierta en el caso mío no me lo puedo creer sí, lo vine a conocer hace 20 años cuando mi libro salió él vino y me dijo como se llama me pidió una copia del libro y yo le di la copia del libro pero como que no me dijo nada ni yo sabía quién era y hace como dos meses me llama no, en junio me llama y me dice mira, yo soy fulano de tal ya un señor mayor de 80 años yo soy fulano de tal yo era el agente bajo cubierta del caso tuyo primer caso y yo recibí tu libro hace 20 años porque eres muy cristiano yo pensé que que tú lo que estabas era engañando a la gente que esto no era verdad por todo lo que yo sabía de ti pero llevo 20 años siguiéndote viendo todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo y yo veo ahora que de verdad tu vida cambió drasticalmente y tú lo que quieres es ayudar entonces le dije mira, ¿por qué no hacemos un video? una entrevista de YouTube y me dice listo entonces yo iba a llevar a mi hija a Chicago que está estudiando allá y la hicimos y él me dice en esa entrevista me dice la agencia de narcotráfico del estado ciudadano no tenía ni la más mínima idea de que por ejemplo para nosotros la cocaína no significaba nada nosotros estábamos enfocados en la heroína y la marihuana y nunca teníamos la mínima idea el nivel de cocaína que se estaba traficando hasta que empecé a leer de ti cuando empecé a leer de ti dije ¿cómo es posible esto? ¿quién es este hombre? entonces muy 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 cómico pero yo digo de que en ese tiempo la cocaína no estaba ni en el radar de nadie ¿por qué? porque era un producto que era consumido solamente para los ricos los famosos la farándula era carísima en aquel entonces claro me pongo a pensar 70.000 dólares cuando tú podías comprar tremenda casa en Miami por unos 20.000 dólares ¿quién compraba eso? entonces pues cuando yo vi eso yo digo de que fue como un shock para mí pero el shock duró unos 5 segundos porque inmediatamente me dije bueno tú eres contador mientras tú no rompas la ley no existía ley de lavado de dinero ni nada todas esas leyes se hicieron para atraparnos a nosotros ya entonces nada me dijo mira a mí lo que me interesa es lo siguiente tú sabes yo sé que tú sabes abrir cuentas extranjeras no sé cómo él sabía pero bueno como yo trabajaba para la banca central y en parte era auditor sabíamos de casos y dónde sabrían en Gran Caimán claro de que después eventualmente llamamos a Suiza a Liechtenstein Tortora etcétera yo le digo sí yo sé sabía que existía pero no tenía más mínima idea que él ni qué era lo que era una cuenta extranjera acuérdate en ese tiempo no había Google a ese tiempo no había nada entonces me dice nosotros nos interesa que nos abras una cuenta porque en Colombia hay control de divisa y nosotros queremos proteger nuestro dinero y yo lo que yo sí había oído es que costaba 700 dólares abrir una cuenta ¿no? entonces me dice ¿cuánto vale? y yo por decirle para quitarme el señor no vale 10 mil dólares 10 mil dólares comprabas tú tremendo carro en ese tiempo y me dice listo necesitamos tres cuentas y ya desde ese momento en adelante es lo que yo digo hay veces que es tan difícil cruzar las líneas que uno marca pero ahí tú te quedabas 9 mil 400 dólares de cada sí porque tú yo les mandé hasta que me pagara el boleto y todo pero ahí empecé empecé a abrir de cuentas a ellos y empezamos claro que con una persona con otra persona con otra persona empecé a conocer diferentes ministros de finanzas y hice la red más sofisticada de sus tiempos en lo que era el lavado de dinero porque en ese tiempo era muy interesante el gobierno para el gobierno quitarte dinero el gobierno tenía que demostrar que tú lo habías ganado ilícito ¿no? ya muy difícil entonces ¿qué es lo que hacen ellos cuando el caso mío y vende que no había manera de probar que yo había comprado esto con dinero ilícito ellos cambian la ley que es donde viene la ley de lavado de dinero ellos dicen mira en vez de nosotros probar que tú lo ganaste ilícito nosotros te lo quitamos y tú prueba que lo ganaste ilícito entonces cambiaron lo que nosotros llamamos burn the proof ¿no? y como ello era difícil probar que lo ganamos ilegal para nosotros era muy difícil probar que lo habíamos ganado legal entonces pues pero ahí empezó y de una relación a otra ellos deciden de que querían abrir una compañía de barcos bananeros para traer banana de Colombia entonces me piden que si a mí me interesaba yo le dije bueno yo puedo hacer el estudio de factibilidad y yo tengo que ser socio igual porque yo no yo salí de trabajar para el banco no voy a salir a trabajar para otra persona para traer bananas bananas entre comillas bueno es que yo hasta ese momento estaba 100% convencido yo tenía la más mínima idea de lo que ellos tenían el interés de ellos jamás y es más lo hicimos registramos el producto registramos la marca ellos decían dueños de muchas fincas bananeras fuimos compramos un barco vaya todo todo perfecto claro que el barco era para traer cocaína no para traer banana pero yo no tenía la más mínima idea de nada de eso pero en ese tiempo cuando terminó haciendo la compañía y todo el que eventualmente fue el fundador porque es muy importante aclarar aquí ya yo lo he aclarado dos o tres veces al principio la gente decía que yo estaba loco hasta que Jorge Ochoa uno del cartel de Medellín dijo lo mismo que yo dije Ochoa del cartel de Medellín Ochoa del cartel de Medellín el cartel de Medellín nunca existió ok eso eso es lo que pasa es que los gringos tienen una teoría si ellos pueden unir varios grupos personas y hacer de ellos un enemigo común es muy fácil atacarlo y muy fácil vender la idea existe esta organización allá en Colombia que es pero el grupo que empezó el original grupo que empezó que de ahí salió vamos a decir lo que le llaman el cartel de Medellín que el cartel de Medellín eran diferentes personas estaba Pablo Escobar estaba Gacha estaba los Ochoa Leather había y varios otros que nadie conoce y que tenía más dinero y más poder que Pablo porque muchas personas piensan que Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo y pura mentira si tenía mucho dinero pero yo conozco tres que lo compraron y lo vendían diariamente lo que Pablo Escobar si tenía que era el más sanguino de todos porque estas otras personas que eran los que de verdad tenían el dinero y el poder no eran no eran delincuentes todos los que empezamos empezamos como hombres de negocio o sea que realmente Pablo no era Pablo Escobar no era el narcotraficante no es el narcotraficante más poderoso ni lo era de nada claro de nada no si era muy rico y si tenía mucho poder no digamos pero lo que él era él si era el más sanguino o sea él tú tenías problemas con él él te mataba a ti y mataba a todos los varones en tu familia joder él sí que no para él la vida humana no valía nada nada y y es muy triste no porque hay partes de él que uno claro de una persona así tan animada uno no puede decir nada pero bueno hay parte de él que era si era una persona bondadosa por lo que yo sé si era buen buen padre y el problema que está teniendo el hijo de él el hijo de él que ahora está contando las historias yo siento por ello porque no importa lo que tú quieras lo bien que está haciendo este muchacho siempre lo van a juzgar como el hijo de Pablo Escobar ¿no? y entonces pagamos mi mamá tenía un dicho y se pagan justos por pecadores y pero este grupo original eran cinco personas era yo Manuel Garcés que era el jefe el cabecilla de todo y tres otras y tres otras personas que son difuntos ahora por eso no quiero mencionar el nombre y nosotros éramos los que nosotros estábamos nosotros estábamos trayendo ya 500-600 kilos al mes cuando Pablo ni existía todavía ¿no?